Ok, voy a empezar una nueva serie aquí en el canal, el cual va a consistir en guías super rápidas de Terraria. Si te interesa más, atento porque haré una lista de reproducción con todos estos videos para que tú los veas con mayor facilidad. Comencemos con la primera guía rápida. Te voy a enseñar primeramente la pregunta que todos nos hicimos al iniciar Terraria. ¿Cómo demonios hago una cama? Y te voy a enseñar a craftear la más básica de todas las camas, porque sí, hay varias camas. Y la primera que puedes conseguir en el juego es creándola tú misma o mismo. Primero necesitarás tener este objeto que es la cerrería, el cual se hace con 10 de madera, 2 lingotes de hierro o de plomo y una cadena. Te preguntarás, Maggie, ¿pero cómo consigo la cadena? Pues la cadena la puedes hacer en un yunque, ya sea de hierro o de plomo, los cuales puedes craftear en una mesa de crafteo con 5 lingotes de plomo o 5 lingotes de hierro, dependiendo cuál variación gustes. Y el mineral que te haya tocado en tu mundo. Una vez llegado a este punto, tenemos que crear la cerrería. Aquí la tendremos ya con todos los materiales que te mencioné anteriormente. La creamos y la ponemos en el lugar que tú gustes, yo la pondré aquí para el tutorial. Después tendrás que crearte un telar, el cual se crea en la cerrería con 12 de madera. Igual, loco loco, aquí para el tuto. Después tendrás que explorar tu mundo y encontrar las telarañas, como esas que se ven aquí. Las puedes quitar incluso con tu cuerpo o si tienes un hacha, un pico, lo que tengas a la mano en ese momento. Después de que hayas conseguido la telaraña, tendrás que regresar a tu telar para crear seda. Necesitarás 7 telarañas para crear uno de seda. Y de seda necesitas 5. Así que todos los cálculos porque yo repruebo matemáticas. Este será el último paso para poder crearte la cama. Después que hayas obtenido los 5 de seda, necesitarás 15 de madera. Y ya podrás crearte tu cama. La coloques en el lugar que más te guste y a mimir.